Muy buenas a todos, soy Dayego y vamos a partirnos la caja. Bienvenidos a el rap perfecto de Pokémon. Es un vídeo que la verdad junta dos cosas que me encantan, como son el rap y Pokémon. Y bueno, pues para quien no lo sepa, el Pokerrap básicamente era una canción, un rap que se hacía en Pokémon en la serie. A las primeras temporadas diciendo los nombres de los Pokémon. O sea, por ejemplo, Pidgeot, Bumpel, Kakuna, yo que sé, esas cosas. Con lo cual me he topado con esto y he dicho, vamos a ver qué tal es. Así que Terry, este nombre es para ti. Empieza el contador. 812, lo siento por mi Wi-Fi de mierda. No. LOL, si había estado ahí un doble tempo. Terminación en in. Escúrra, putz, escúrra... Escúrra... Escúrra, pabrat, wubat, smubat, crobat, golbat, zubat, kuchiana, caracosta, teddy, ursa, umbriyana, lo, mamola, chikorita, gotharita, drudicum, snow, rock, tyrant, chargeabug, ninjasquim, mask, aveluq, fitian, drapean, jolti, un sylvian, glaci... Tío, me cortan todo el rollo, qué asco de Wi-Fi. Tío, me cortan todo el rollo, qué asco de Guadalajara, qué asco de Guadalajara, qué asco de Guadalajara. Tío, me cortan todo el rollo, qué asco de Guadalajara, qué asco de Guadalajara, qué asco de Guadalajara. Tío, me cortan todo el rollo, qué asco de Guadalajara. Tío, me cortan todo el rollo. Tío, me cortan todo el rollo, qué asco de Guadalajara. Tío, me cortan todo el rollo. Tío, me cortan todo el rollo, qué asco de Guadalajara. Tío, me cortan todo el rollo, qué asco de Guadalajara. Tío, me cortan todo el rollo. flipante. No tengo que decir más. O sea, me está pareciendo muy bueno, tío. Siento, ya os digo, la... Pero está muy guay, está muy guay. O sea, estoy viendo muy interesante, sinceramente. Lo único que no me da para más, tío. Estoy en mi cuarto, literalmente, y no la hago si no he llegado. Tío, dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Madre mía, de verdad. Yo qué sé, tío, de verdad, qué asco. No es tan difícil, eh. No es tan difícil. Adiós. 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 ¿Vale? Te me pones media hora después, tío, de verdad. I kept at it every day. And with Pikachu beside me and my necks to guide me, I knew that there'd be a way To ignore all of the naysayers, I'd need a thicker skin than metal. Why not leave my comfort zone, jump in the unknown? Maybe someday everyone will applaud. It's absolutely worth taking a risk, Plus I'll make a few friends as I try. Seeking how to be strong as I write you a song. Though I still don't know where to go, rest are mine. But who cares if I can even find a good place to put Toga tomorrow, Puka, Muko, Malol, Sabcal, Levial, Sandal, Helioptal, Leafyon, Gengar, Melanar, Marshlock, Chaptop, Simbaport, Parathorn, Toxicroak, Manjeein, Gengar, Sinclair, Brinkler, Escopen, Meryl, D. Then Toga, Tick, Baskillin, Gigalith, Corromnibble, Indra, Ambapam, Gastrodon, Bastrodon, Hippodon, Ub wearing this car… Libre's purple hair… Demigrate… Falt忍 history… Em what's still happening knife… Frame make… Is untuk memos from palabra. Es tidak Selepas dari희… He lets you talk about words. And yeah, Insum hi- Oh no right now… Los legendarios nos meten ahí como Meten los legendarios ahí a lo panoró a Zeus. Y queda Tangela, ¿no? Vale, que fue su Pokémon más bueno. Terry se lo dedica. No, cosa personal. LOL LOL ¡Dios! 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 ¡Dios!